Mi nombre es Esperanza, mi compañía es Iberostar, trabajo en el Departamento de Calidad. ¿Cómo podemos hacer para conservar la biodiversidad en el turismo? Bueno, nosotros en la empresa tenemos buenas prácticas ambientales en todos los hoteles, como es el cuidado de los recursos naturales, puede ser el agua y las playas, que es donde tenemos nuestros hoteles. Para el tema del agua, por ejemplo, algunas medidas que tenemos implantadas son el cambio ecológico de toallas, que esto es una herramienta de ayuda al cliente para ayudar a reducir el consumo de agua en los hoteles o que no sea tan importante. En temas de la playa, lo que podemos hacer también es ayudar a la conservación del buen estado y la limpieza de la playa, aunque no depende exclusivamente del hotel. Gracias por ver el video.